De la correccional al NBA, el rebelde sin causa de las duelas, hablemos de Alan Iverson, esto es Wanch Sports. Alan Esail Iverson Alan Esail Iverson Para el draft de 1996 del NBA, los 76 de Philadelphia lo seleccionaron en la primera ronda. A partir de ese momento, los aficionados a este deporte nos maravillamos al ver lo que esta base con su 1.83 de altura podían lograr con el balón. Cabe hacer mención que en ese momento fue el base más bajito de la historia del draft. Los logros pronto llegarían, se convirtió en el rookie del año, así como el mejor rookie de los meses de noviembre y abril, así también fue parte del mejor quinteto de la temporada. Como dato les diré que fue invitado al concurso de clavadas, pero lo rechazó por una lesión. Iverson, no quiero ni imaginar lo que hubiéramos podido ver, ya que aún con lo bajo que era, era todo un espectáculo a la hora de penetrar en la pintura contra jugadores más altos que él. Iverson era todo un espectáculo en la duela, asistencias, tiros de fantasías, clavadas, estaban a la orden del día, pero sobre todo tenía un carácter digno de una estrella de la NBA, como decimos en mi pueblo, no echa parro que no sea cabrón. Para mí, una de las últimas megaestrellas de la NBA, a la altura de Kobe Bryant, a ese nivel, fue el primer jugador, después de Michael Jordan en promediar más de 30 puntos por partido, en una sola temporada. Se volvió una constante ver en el juego de estrellas, siendo seleccionado MVP en dos ocasiones, 2001 y 2005. Premios y reconocimientos llovían al joven de Virginia, y no era para menos, sin duda, lo que él hacía con el balón, muy pocos podrían hacerlo. En la temporada del 2000-2001, Iverson llevó a los 76 de Filadelfia a las finales de la NBA, regresó al equipo donde hace muchos años no estaba. Lamentablemente, para él, le tocó enfrentar al dueto mortal de Shaq y Kobe de Los Ángeles Lakers, quienes ganaron dicho campeonato por segunda temporada consecutiva. Otro dato que les diré, es que el 27 de marzo del 2008, la tienda oficial del NBA, en la quinta avenida de Nueva York, anunció las 10 camisetas más vendidas en la última década. Y adivinen, Iverson estaba en el tercer lugar, solo superado por Michael Jordan y Kobe Bryant. A ese nivel estaba Iverson. Pero no todo era genial para ese jugador, ya que siempre tuvo problemas de indisciplina, porque no le gustaba ir a entrenar. Frases dichas por él como, Hablamos de entrenamientos, no de un partido en el que salgo y muero. Juego cada partido como si fuese el último. No, nunca querría ser entrenador. Si yo fuese entrenador, mi equipo nunca entrenaría. De repente, la estrella de la NBA empezó a bajar su calidad. Empezaron su andar en varios equipos de la liga. Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzly, llegando hasta el viejo continente, jugando para el Pesictas de la liga turca. Intentando volver a la NBA, pero ya no le fue posible. Problemas financieros de indisciplina llevaron a Alan Iverson a querer la bancarrota dos veces. Y así, su carrera llegó a su final. Lo que prometía ser uno de los más grandes jugadores en la historia de la NBA, se quedó ahí. En el Dream Team de Atenas, mejor ni hablamos, no le fue nada bien. Sin embargo, Iverson al día de hoy es considerado toda una leyenda. Actualmente, se encuentra retirado, vive de su otra pasión, el rap, así como eventos de baloncesto. El rebelde sin causa del básquetbol, perdió una fortuna que llegó hasta los 140 millones de dólares. Ese fue Alan Iverson. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma, no se te olvide de dejar en la caja tu comentario. ¿Qué recuerdas de Alan Iverson? Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal!